Nuestro león en la onda, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Bueno, hoy es un día muy especial para mí, se lo puedo asegurar, porque me he reencontrado con un viejo amigo aquí en la emisora y con un antiguo colaborador de este programa. Estuvo durante muchos años conduciendo una sección fija que teníamos aquí todas las semanas dedicada a la informática. No sé si lo recordarán ustedes y nos siguen desde hace tiempo. Aquel gabinete de informática, bueno, en el que tenía cabida todo lo que se relacionaba con las nuevas tecnologías. Así asistimos desde ese programa que emitimos hace algunos años, como les digo, pues al nacimiento de lo que ahora nos parece tan frecuente, tan habitual, ¿no?, como las páginas web, como las redes sociales, por ejemplo. Tantas y tantas cosas que en aquel momento eran novedosas y a las que nosotros íbamos poniendo el micrófono gracias a nuestro colaborador que, como les digo, me he reencontrado con él hoy y al que tenemos aquí con nosotros vamos a charlar con él unos minutos. Él es Fernando Santamaría. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Buenos días. Fueron unos años, ¿eh? Fueron como siete años. Siete años hablando. Siete años hablando de informática, páginas web, internet y todas las novedades que iban surgiendo semana tras semana. Bueno, pues Fernando Santamaría hace unos años, cuando dejó de estar aquí con nosotros, bueno, no lo hizo por gusto, es que se nos marchó. Se nos marchó a dar clase a una universidad de Colombia y has estado en Colombia durante unos cuantos años, ¿verdad? Cuatro años. Allí te has casado. Me he casado allí y he tenido una maravillosa hija y una de las cuestiones que vengo aquí es a tratar el Día Mundial de las Enfermedades Raras en la cual mi hija tiene una de ellas. Esa es la razón por la que se sienta aquí, Fernando, además de para saludarle. Bueno, saben ustedes que este 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y, bueno, pues por esos caprichos del destino, Fernando, esa hija que tú tuviste allí en Colombia, ¿hace dos cuantos añitos tiene la niña? Tiene dos años y ocho, nueve meses. Hace dos años y nueve meses, pues tiene una de esas enfermedades. Es una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente. Ya saben que es aquella enfermedad que afecta a un pequeño número absoluto de personas, ¿no?, a una proporción reducida de la población. En Europa se considera rara a una enfermedad que afecta a uno de cada dos mil personas. Bueno, esto de enfermedad rara es diferente según... El país. Estamos hablando de Estados Unidos, de Asia, pero bueno, nos movemos más o menos en esos márgenes. Existen aproximadamente, déjenme que les dé un par de detalles, siete mil tipos diferentes de enfermedades y trastornos raros y cada día se descubren más. En Europa hay aproximadamente unos 30 millones de personas que padecen una enfermedad rara. ¿Y cuál es el problema de las enfermedades raras? Muchas veces se ha comentado, pues que se investiga poco, ¿no? Porque como afecta a tan poca gente, no es rentable. No, no es rentable a nivel sanitario y a nivel... En nuestro caso, la proporción que da Javi en este, pues es uno a diez mil casos. Mucho todavía más raro. Es el síndrome STX-BP1, el que tiene mi hija. En este caso es un síndrome muy focalizado en tema genético y, pues bueno, esa enfermedad, pues tiene unas características específicas que hace que lo único que podemos hacer es luchar. Pues creamos una asociación, la asociación STX-BP1.es, que ahí puede encontrar mucha información al respecto de esta enfermedad, como de otras muchas. Hay páginas web y recoger por medio de una carrera o por medio de cosas, dinero para poder empezar a investigar. Este año vamos a empezar a investigar con todos los casos del fenotipo, el genotipo, una encuesta, etcétera, para ir viendo las características. Porque todos los casos no son iguales, pero dentro de lo que hay, pues hay unos aspectos importantes a destacar, que son, pues, pues, un desarrollo, retraso en el desarrollo, tema de atasia y muscular, tema cognitivo, por ejemplo, mi hija no habla, no anda todavía, etcétera. Todas una serie de cuestiones que hace, porque eso es una enfermedad genética, es una proteína, que es la sintasina, que esa sintasina no está, es una mutación de un gen y esa mutación del gen hace que eso no funcione perfectamente, es una proteína muy importante y eso hace que, pues, tenga esas dificultades en todo eso. ¿Cuántos casos hay como el de tu hija en España? Pues, reconocidos, reconocidos, en este caso tengo aquí un mapa, pues, 13, que estamos en asociación, se dice que incluso puede haber hasta 15, 30, porque, claro, hasta que no se haga el análisis genético, muchas de ellas son genéticas, las enfermedades raras, y como tal, hasta que no se haga un análisis genético no podemos diagnosticar y decir que es una enfermedad rara. Fíjense, unos 15 casos como el de la hija de Fernando en España, ¿solo 15 casos en el mundo? ¿Cuántos puede haber? 300, se cree, más o menos. Solamente 300 casos, ¿no? Sí, 300 casos. Las vueltas que le habrás dado a todo esto, bueno, esto te sucedió en Colombia, tú regresaste a España hace muy poquito, bueno, pues, porque aquí el tratamiento que podía recibir tu hija, considerabais tu mujer y tú que era mejor que el que tenía allí en Colombia. ¿Cuántas vueltas le habrás dado tú? ¿Por qué yo? Uno de 300, o sea, 300 casos en todo el mundo y me toca a mí. Eso, aunque no te lleva a ningún sitio pensar en esto, pero se hace, ¿no? Sí, los procesos que hay, sobre todo en enfermedades genéticas, y es siempre un proceso que se cae en el mundo. Cuando tú te dicen el diagnóstico, se te cae en el mundo, sí, pero que posteriormente tú tienes una hija, tienes que luchar por ella, y el caso, nosotros, el análisis genético lo hicieron allá, aunque tuvieron que mirarlo aquí, hay pocos laboratorios genéticos, porque es un elemento muy complejo de analizar las secuencias que se les había dado desde el genetista para que lo hiciera, pues fue en Italia, me parece, que hay un laboratorio, y tardó como cuatro meses en darnos los resultados. Ya estábamos aquí en España. Pero después de todo esto, pues sabemos que, bueno, que la única aspecto de poder tener una mejor calidad de vida es luchar por ello, luchar a nivel social, a nivel en lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahora, que se conozca todo esto, y que haya unos aportes de algún tipo para poder investigar, como estamos ya haciendo desde la asociación, y desde otras asociaciones, la asociación mayor aquí en España, y es la que promueve todo esto, es FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, en la cual estamos, y como tal, pues hay que establecer todos esos criterios. Son huérfanos, tanto medicamentos tal, y que a veces no tenemos ningún aspecto, por ejemplo, nosotros desde aquí del Hospital de León, sí que nos atienden, pero las cuestiones más complejas nos están remitiendo, y cuando tenemos que ir es al Niño Jesús de Madrid, o al Sant Joan de Déu, de Barcelona, o a Valle de Brón también, son sitios donde tratan temas muy específicos. No hay, todos los hospitales no tienen, pues, ese background que se puede decir para poder tratar enfermedades raras. ¿Y los gastos? Porque claro, aquí estamos hablando de, es que me estoy imaginando la historia que es esto, en fin, viajes, estancias en ciudades que no son la tuya, tratamientos largos, ¿cómo se paga todo esto, Fernando? Bueno, pues, en nuestro caso, nosotros, yo tenía una vida agradable allá, y me tuve que venir para acá, dejé el trabajo. ¿Tú trabajabas en la Universidad de Bogotá? En Bogotá, sí, en Minuto de Dios, donde también mi esposa trabajaba en la alcaldía, o sea, lo que es el ayuntamiento, se puede decir, allá, y todo lo dejamos para venir, y eso, nosotros estamos levantando cabeza, como podamos, desde acá, desde España, y a partir de ahí, pues, ayudas por la independencia, que ya la tenemos, ayudas, por ejemplo, para ese traslado a través del hospital, con la trabajadora social, para que nos pague, después de hecho el viaje, para que nos pague los tickets, o lo que sea conveniente, etcétera, etcétera. Todo son muchas vueltas, muchos trámites, mucha terminología para poder empezar a no caer en un pozo, porque no solamente decimos, bueno, y también los medicamentos sí que, por supuesto, hay un tanto por ciento que solamente se paga, pero hay muchas más cosas, y hay enfermedades terribles que tienen que hacer unos costes elevadísimos, en nuestro caso, a lo mejor no tanto, pero claro, es una enfermedad que necesita multidisciplinar, como digo yo, necesita muchos apoyos, no solamente que se le incentive psicológicamente, que pueda ir también con los caballos, por ejemplo, lo que es bueno, pero claro, ¿quién nos paga eso? Nosotros en nuestro bolsillo. Y todas esas cosas se requieren integral. Es un problema... Aparte del tiempo. Sí, sí, aparte del tiempo. No solamente es una cuestión económica, es que me imagino, Fernando, que absorbe absolutamente a la familia directa, en este caso al padre o a la madre. Sí, sí, sí. Me imagino que tú y tu mujer estáis todo el tiempo con la niña. Sí, como investigador que soy, como sabes, en tecnología educativa, he tenido que dejar muchas cosas para dedicarme a mi hija. No llego a hacer cosas porque no puedo, o sea, el tiempo no da de sí. Pero bueno, bienvenido sea, siempre con el lado positivo, porque es lo que, esta lucha, lo que hace falta es pensar en positivo y que, por lo menos, pueda tener una pequeña mejora y calidad de vida dentro de los pronósticos. Hablando de futuro, porque eso también es algo esperanzador, es una enfermedad genética, y las enfermedades genéticas monogénicas, porque después son más complejas... Porque, espera, tengo aquí un dato que el 80% de las enfermedades raras son de origen genético. El 80%, como es el caso de tu hija, de la de tu hija. Sí, sí. Una de las cosas que se está investigando y que ya se ha desarrollado, y que es una persona de premio Nobel, Francisco Mújica, el que inventó el CRISPR-Cas9, que es un corte y pega genético de los genes a nivel cuerpo humano, y de otros investigadores a nivel mundial que se ha desarrollado, es una de las posibilidades que pueda tener este tipo de enfermedades. Estas enfermedades raras genéticas, poder quitar ese gen, para que lo entiendan los oyentes, poder hacer un corte y pega de ese gen que está fallando, quitarlo y hacer por medio de ADN o del ARN, actualmente, en otras investigaciones posteriores, para eso. Eso todavía, por supuesto, con las patentes, todo el rollo que hay, se está haciendo, se ha hecho ya en los casos humanos, al nivel de ratas y todo esto se ha hecho, pero los chinos ya han hecho experimentos genéticos. Entonces, pues eso va a ser muy importante para el nivel futuro, no sabemos cuándo, para poder hacer esos avances de curación genética. Está claro que hay que luchar. Los padres lucháis por vuestros hijos que tienen estas enfermedades, enfermedades raras, enfermedades tan poco frecuentes. Fíjense, la hija de Fernando Santamaría, apenas 15 casos en España, 300 en todo el mundo, que se dice pronto, ¿no? Y dices, me tocó a mí, pero así es la vida. Estáis afrontándolo con una valentía admirable. Esto también te saca lo mejor que tienes dentro, ¿eh? Me imagino. Exactamente, es lo mejor. Y como uno tiene que saber que es un problema de uno también, y es un problema de la sociedad que tiene que afrontar todas estas cuestiones. No solamente es mi hija, sino el porcentaje que ha dado Javi son impresionantes, y eso hay que afrontarlo porque no podemos mirar para otro lado. Siempre pensamos en las grandes patologías, ¿no? Que existen el cáncer, la hipertensión arterial, el colesterol, los ictus, es decir, lo que afecta a tanta población, ¿no? Pero también hay que pensar, ¿no? Y lo hacemos además con motivo de este día, el 28 de febrero, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Les hemos acercado este caso, pues tan cercano, ¿no? La hija de quien fue nuestro colaborador y quien sigue siendo nuestro amigo, Fernando Santamaría. Tantos años ahí en ese gabinete de informática. Nos hemos reencontrado aquí en la radio. Una alegría volver a verte. Mucho ánimo desde aquí a seguir luchando, a seguir peleando y a seguir reivindicando eso, más dinero, ¿no? Para la investigación de estas enfermedades. Porque la luz de la esperanza no se puede apagar. No, eso no, nunca. Fernando, que mucho ánimo. Vale, muchas gracias.